La moda dice presente esta semana en Noche de Luz. Cuando estuve caminando en el malecón, Luis me ve caminando, él me ve de espalda y pensó que yo era alguien que él conocía. ¿De chiquita tú no soñabas ser modelo o sí? Llegué y fue mi primera vez montarme en un avión. No la ponga, no tiene personalidad. Espéralo este sábado a las 9 de la noche por aquí, por Antena Latina.